7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver la diferencia que hay fijaos entre el mundo privado y el mundo público en realidad los que están defendiendo su puesto de trabajo yo creo que es un poco la idea al final aquí hay mucha gente defendiendo el puesto de trabajo y es lógico que de alguna forma pues tengan que protegerse entonces los privados analistas, mercado de cista ya avanzado los ETFs han cambiado las reglas de juego y llegan nuevas ballenas a Bitcoin o sea llega gente que quiere Bitcoin por miles ¿vale? dice las ballenas cantidad de dirección que tienen por encima de 1.000 a 10.000 han aumentado de 1.888 a 2.300 estamos hablando de 50 a 500 millones de dólares aproximadamente ¿vale? así que es una barbaridad o sea que las ballenas están aumentando lógico y normal y además llega más o menos en el momento que se aprueban los ETFs así que ahí tenemos ¿vale? es más probable que estas cantidades estén relacionadas con ballenas o inversionistas institucionales que con minoristas hombre a ver alguien que tiene 1.000 bitcoins en una cuenta 500 millones de 50 millones de dólares minorista no creo que sea en todo caso será un inversor particular cualificado un minorista puede tener como mucho venga que lo tenga de hace mucho tiempo 10 bitcoins no más el aumento no es significativo como la última parte del impulso alcista pero ya es bastante significativo o sea fijaos la figura para nosotros la figura importante es esta este es el suelo este es el suelo de inversionistas entonces claro aquí en varios impulsos ha llegado hasta aquí arriba de 1.500 a 2.400 pues aquí de 1.900 le metes otros otros 900 más pues puede llegar perfectamente a unos 2.800 inversionistas ballenas eso son muchos ¿vale? así que queremos bastante margen generalmente los mercados altistas después de una afluencia significativa de inversores institucionales llegan nuevos inversores individuales lo que marca el fin de la carrera o sea que el inicio de la carrera la marca la llegada de estos inversores ballenas nuevas institucionales y el fin lo marca la llegada de los inversores minoristas que como siempre son los últimos en enterarse de la historia ¿vale? pero dice bueno los inversionistas son ahora más sabios y podrían haber comprado meses antes hombre yo creo que sí creo que sí creo que esto es este es el tercer en el cuarto halby pero realmente es el tercero que nos interesa hemos pasado de 50 a 25 de 25 a 12 de 12 a 6 y de 6 a 3 más o menos entonces este es el tercero realmente que la gente se va a enterar y claro al tercero ya mucha gente se ha pispado de cómo va la historia entonces llegan inversionistas institucionales pero llegan los países Banco Central la línea turca digital programable peten de frenar a bitcoin Banco Central de Turquía que esta gente hará muy buenas telenovelas y están muy buenas las niñas que saben que están tan buenísimas pero no se han enterado ni del clima dice la línea turca permitirá establecer contratos con condiciones de pago llámame locos o se llama Ethereum vamos contratos inteligentes eso es Ethereum vale a ver si el problema no es la línea turca el problema no es la CBDC o la línea turca el problema son los que están detrás si mientras haya gente personas físicas detrás que cambien las condiciones cuando alguien se lo pide no vale para nada si no problema de estas de la lira de las divisas como el peso argentino y demás son que cambien las reglas de juego cada dos por tres con lo cual no te interesa vale que vas a hacer pagos programables en tu grado de interoperabilidad contra vale perfecto eso es Ethereum lo coges haces una réplica y lo tienes ahí pero luego si la masa monetaria la aumentas cuando te sale de los cojones ¿para qué coño quiero tu CBDC? para nada vale o sea así de claro o sea esto es tú cuando tú haces un sistema fantástico maravilloso de entrega de un producto muy bien es fantástico y el producto es una mierda pues entonces el sistema es fantástico para un producto que es una mierda pues entonces será una CBDC cojonuda para una lira que es una mierda entonces me da igual prefiero algo mucho más rupestre pero más fuerte así que solo las instituciones públicas y actores con licencia podrán participar en el desarrollo por la acción implementación presentación actualización y desactivación de contratos pues vale estamos en lo mismo si alguien si yo quiero hacer un contrato inteligente con una persona de Turquía ¿por qué no lo puedo hacer? tengo que utilizar el problema siempre es lo mismo al final esta gente tienen claro lo que quieren hacer pero en eso que quieren hacer al final se dan cuenta de que los que sobran son ellos y él es jode va a concentrar el problema es sobro ¿y ahora qué hago? si sobro ¿qué hago? pues nada jubilante vete a la playa pues no quiero seguir tratando por culo ¿vale? nueva etapa de desarrollo intención final de proyectos fortalecer la estructura financiera pero mal momento para la moneda local la moneda local lleva mal años años décadas la población recurre a Bitcoin como vía para guardar su dinero es uno de los países con mayor nivel de adopción claro Bitcoin, Ethereum Tether todas estas lógico ¿vale? o sea y eso que el gobierno de Erdogan hizo esfuerzos por prohibir su uso desde el 2021 pero la gente no es gilipollas estaban en guerra contra Bitcoin y luego en 2023 decidió flexibilizar pero luego tenemos el problema central europeo que también son primos de estos igual un informe publicado por analistas del BCS pregunta si el auge de Bitcoin se ve en un error de juicio de los reguladores hombre los reguladores poco tienen que decir la aprobación del ETF no significa el triunfo de Bitcoin pues no los analistas siguen relacionando a Bitcoin con el crimen y la comunidad cuestionada de publicaciones a ver estos están defendiendo su puesto de trabajo igual que estos me parece lógico pero claro la gente el problema es que la gente se lo cree o sea es igual que lo del fútbol y la superliga los periodistas que hablan están defendiendo su puesto de trabajo se la suda la superliga se la suda la liga si yo trabajo para la liga quiero que se llegue funcionando la liga pero si trabajo para este banco quiero que este banco se llegue funcionando si el banco desaparece yo me quedo sin curro yo eso lo entiendo pero claro no me pero no me llaman gilipollas o sea que eso es el otro problema dice en lugar de esbozar el programa completo que tocaría momentos de baja y de alta el texto del BC eso se enfoca en las deficiencias pues como tiene que ser yo quiero porque yo me estoy jugando mi puesto de trabajo entonces el ETF la nueva ropa del emperador desnudo vamos a ver si esto nos viene bien cuanta menos gente adopte Bitcoin más despacio rubirá el precio y más tiempo tendremos para comprar ya está ahora el problema es la gente que se lo cree pero bueno dice los analistas refutan la creencia de que luego de la aprobación de los ETF las inversiones en Bitcoin seguras son seguras y el repunte es una prueba de trunfo imparable no estamos de acuerdo con ambas informaciones y reiteramos que el valor razonable de Bitcoin sigue siendo cero los renovados ciclos de auge y caída son una perspectiva nefasta para la sociedad igual que el euro de valor es cero igual que el dólar detrás no hay nada sigue así pero bueno afortunadamente detrás de Bitcoin hay una red que para algo sirve pero detrás de ellos no hay nada si el banco central una panda de capullos todos daños colaterales son vale serán masivos incluyendo el ambiental y la redistribución final de la riqueza expensa de los menos sofisticados el ambiental lo van a sacar siempre y la riqueza expensa de los menos sofisticados con todo el cariño del mundo esto ha pasado siempre da igual que esté Bitcoin o que no esté los menos sofisticados siempre han sido torpes y pobres o sea que no nos la suda los menos sofisticados si Bitcoin fuera centralizado a través de los bancos centrales estarían todos encantados sigue asociando la criptomoneda el crimen pues muy bien igual que el dólar y el euro hasta donde yo sé la coca se sigue pagando en euros en Europa y en dólares en Estados Unidos y no creo que nadie lo pague en Bitcoin o en el serio no en nada así que fijaos solo el 0,35% del total de transacciones cripto estuvieron ligados a delitos ojo y esto se puede saber porque hay una blockchain pensad todas las que hay relacionadas a monedas fiat y que no se pueden saber dice dice que las transacciones son incómodas lentas y costosas apenas se utilizan para pagos claro porque no es para pagos hay razones estructurales que más dice que pueden explicar su aparente resistencia la continua manipulación de precio en un mercado no regulados en supervisión y sin valor razonable perdona la supervisión está y valor razonable como todo el valor razonable de cualquier cosa que cotice en un mercado es una risa puede ser uno como puede ser mil varía cada segundo la creciente demanda de la moneda del crimen que bueno en las deficiencias en los juicios en medida de las autoridades lo está diciendo que los de la SEC son gilipollas y al cual sí también tiene razón pero dice la publicación del BC no solo construye las iniciativas regulatorias para combatir el uso a la gran escala de bitcoin sino que además afirma que el ojo de la moneda se debe a un error de juicio de los reguladores que no han sancionado debidamente a los responsables de la red que vas a las sancionar un tío que tiene un nodo bitcoin corriendo no sé es que imaginaos que se pone de moda un juego y tienes ahí mil millones un millón de nodos de juego funcionando la gente que juega este juego son gilipollas hombre pues sí pero no tienes por qué sancionar o sea es un es una cosa curiosísima vale dice este señor ha calificado el artículo como alcista o sea a ver evidentemente cuando se meten contigo pues únete contra ellos o sea esto es bully dice después de que esto lo publicó ha subido un 197% un artículo que publicó hace tiempo o sea que cada vez que publican algo sube el pan pues nada a ver si es verdad en eso tienen razón así que en fin estos no saben ni por dónde les sopla ahora si el objetivo es justificar una CBDC me parece bien y dice el BCD admite que el euro digital no podrá imitar a Bitcoin claro hombre porque tiene que preservar las funciones del sistema bancario miembros del banco central podrán limitar las tenencias de la CBDC o sea la CBDC va a ser parecido vale a lo que ya hay solo servirá como medio de pago para la Unión Europea y no debemos tener ninguna utilidad superior a lo que ofrecen Paypal, Visa o Mastercard con todo el cariño al final te quedas con una tarjeta Visa alimentada por cripto y a vivir vale características que tendrá la moneda digital del banco central el Piero Cipollone este sí que mola el Piero Cipollone que tiene un pollón de puta madre que bueno que según las especificaciones propuestas por el BC y la comisión el euro digital combinaría todas las características de una solución de pago digital moderna que ya existe las tendencias de individuales de euros digitales serán limitadas pues entonces me interesa o no pues ya sabremos los comerciantes podrán recibir y procesar euros digitales pero no podrán retenerlos en absoluto o sea que al final tienes que depositar en un banco pues bueno mal por eso quiero tener mi monedero solo servirá como medio de pago sin cumplir las demás funciones del dinero es lo que ha hecho con el yuan digital busca evitar corridas bancarias las tenencias de euros digitales tampoco devengarán intereses vale los usuarios podrán vincular el euro digital a su cuenta de banco lo que permitiría un mecanismo de cascada inversa o sea que al final tienes que llevarlo al banco claro o sea que en euros digital si lo plantean como un bitcoin pues desaparecen los bancos elimina la necesidad de prefinanciar la cuenta digital para pagos en línea de que cualquier déficit se cubriría instantáneamente desde la cuenta bancaria comercial vinculada el plan es bueno siempre queda fondos el plan del BC es procesar los pagos de manera más efectiva y romper las dependencias con los gigantes de pago como Apple, Google Visa, Mastercard bitcoin no se incluye de forma implícita en la lista aunque la idea es también quitar protagonismo de las criptomonedas pero al final si el banco te puede controlar lo que está claro es que a igualdad te vas a ir a Apple, Google fácilmente o a Paypal o bueno Apple, Google o Visa, Mastercard pero seguramente Apple, Google porque dices me van a tocar los huevos vale, sí pero me van a tocar los huevos van a tener que ir a Apple a Estados Unidos yo estoy en Europa o estoy en Latinoamérica va a ser más difícil si tienen que tocar los huevos al banco central es más fácil o a mi banco es mucho más fácil así que aún así sin la fusión de reservas de valor será difícil para la CBDC competir con Bitcoin los banqueros prometen que tendrá alcance para europeo moneda de curso legal y alto nivel de privacidad no se lo creen ni ellos pero será una forma de pago que estaría controlada por los estados en área el vacío dejado por la ausencia de una solución europea de pago electrónico que esté disponible y se aceptará gratuita en toda Europa fortaleciendo la soberanía monetaria y la resiliencia de la Unión Europea va a ser un truño de puta madre Bitcoin para guardar pasta Ethereum para guardar pasta y esto es como sistema de pago y la CBDC ni tocarla así de claro en fin así que hay un montón de proyectos un montón de historias pero al final el problema son ellos ni más ni menos que quieren ser el el muerto el muerto en el entierro el novio en la boda y el niño en el bautizo y dan cuenta de que sobran absolutamente los bancos centrales tienen un carajo importante un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas a este canal